Este día vengo a tramitar mi credencial de lector. Vamos a conocer cuáles son los trámites, cuáles son los requisitos específicos para tener mi credencial renovada y lista para estas elecciones que se avecinan. Necesitas el acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio también original y que no tenga más de tres meses de haber sido expedido y una identificación con fotografía que esté vigente. Es aproximadamente entre 7 a 10 días en que nos llega ya la credencial nueva. Si presentaste la credencial anterior, te quedas con ella y al momento de recibir la nueva es cuando ya la devuelves. No te quedas sin credencial. El 15 de enero, esa es la fecha límite, incluso vamos a trabajar hasta las 12 de la noche para que todo mundo haga cualquier tipo de trámite. La entrega de credenciales en sí terminaría el 1 de marzo. ¡Suscríbete al canal!